Dayro Alfonso Rodríguez Sánchez de 25 años perdió la vida en medio de una riña que se registró en el corrimiento de la estación de Gamarra. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 20 de junio. El agresor lo agredió tres veces con un pico de botella en el tórax y el pecho. Rodríguez Sánchez fue auxiliado y remitido a urgencias al hospital regional de Aguachica donde le prestaron auxilio, pero su vida se fumó a los pocos minutos. Dayro Alfonso registró una anotación judicial como indiciado por el delito acto sexual violento.